... Mondoñedo vive una intensa jornada de fervor mariano con motivo de haber otorgado su santidad el Papa a los honores de la coronación canónica a su santa patrona la Virgen de los Remedios. El ministro de Marina Albirante Moreno y el de Información y Turismo, señora Arias Salgado asisten al acto, en el que también participan grupos de todas las parroquias y diversas personalidades llegadas en peregrinación. En las ceremonias religiosas intervinieron el arzobispo de Santiago y los obispos de Mondoñedo, Orense, Palencia y Abad Mitrado de Samos. El ministro de Marina ostenta la representación de su excelencia. La corona es de oro macizo y ha sido costeada por suscripción de todas las parroquias. Las doce estrellas de su aureola además de simbolizar las asambleas diocesanas representan también las localidades visitadas recientemente por la Virgen de los Remedios la cual, durante la procesión por las principales calles de la localidad es objeto a lo largo de todo el trayecto de grandes muestras de fervor y piedad. Gracias por ver el video.